¡Gol! Y lo admite, ese gesto y esa cara le delata, Zurutuza y la Real Sociedad en racha, se adelanta el equipo Churiurdin, no se lo esperaba yo creo que nadie y menos riesgo. Ahí como se levanta el balón y ahí prueba fortuna, una folia seca que se convierte sin duda en uno de los goles de la jornada, marcó la Real Sociedad, marcó Zurutuza en Ipurua e Ibarcero, Real Sociedad.